Hola gente, ¿alguna vez se te fue un rival con un pixel de vida? ¿O a veces sientes que no tienes nada de daño a pesar de estar armándote los ítems correctos? Hoy te voy a enseñar estos pequeños ítems y cómo equiparlos. Créeme, cambiará totalmente tu forma de jugar. Te invito a que te quedes hasta el final del video para que te des cuenta de lo que te quiero mostrar. No sé por qué, pero siento que me estoy olvidando de algo. ¡Ah! En la partida, el saber y el no saber ciertas cosas influye bastante en tu rendimiento. Por eso es que el saber de ciertas cosas te da una absoluta ventaja contra tu rival. Déjame mostrarte lo que te quiero decir. Yo creo que todo el mundo conoce este ítem, el filo desesperante. Para armarte el filo desesperante necesitas 4 dagas, 2 espadas de la legión, y en total es de 3.010 de oro. Ahora, cuando priorizas o cuando vas a comprar el filo desesperante, el juego automáticamente te hace comprar 4 dagas. Cada una son 250 de oro y cada una tiene 15 puntos de ataque físico. En otras palabras, tú estás pagando 1.000 de oro por 60 puntos de ataque físico. Pero, si priorizas la espada de la legión, en vez de priorizar o comprar de frente el filo desesperante, pagarás 910 de oro por 60 puntos de ataque físico. ¿Entiendes lo que quiero decir? No es lo que equipas, sino cómo lo equipas, lo que cambia totalmente tu partida. De esto hablaremos hoy día. Te voy a enseñar los ítems que pasan desapercibido, pero incluyen bastante en tu rendimiento. Y desde antemano, te pido que ahorita que estás viendo el video, lo pares y le des un like para que pueda llegar o ser recomendado a gente inexperta que está buscando este tipo de contenido. Una muerte menos o una kill más, sobre todo en el early de la partida, es muy decisivo. Y mientras más gente tenga este conocimiento, es un manco menos que te tocará en clasificatorias. Dejando esto de lado. Comenzando con el ítem más importante si piensas ir de mago, la gema elegante. Si vas con cualquier mago y piensas comprar el reloj del destino, este es el ítem que tienes que comprar antes que las botas. Este ítem te da 300 de vida y 380 de mana. Y tiene su pasiva, la cual es que regenerará el 20% de vida y mana en 2 segundos después de subir de nivel. En otras palabras, cada vez que subas de nivel, recuperas vida y mana. Y así no tendrás que estar regresando a base cada cierto tiempo. Te ayudará a farmear rápido y poder ayudar a tus líneas laterales. El siguiente ítem es velo exótico. Te da 30 de poder de mágico y 5% de velocidad. Es el ítem a priorizar si estás pensando en comprar varita de genio, varita brillante o sombras de hojas gemelas. Ya que cuando compras estos ítems, automáticamente el juego te hará comprar dos códices misteriosos. Lo cual te dará el mismo poder mágico, pero el velo exótico te da 5% de velocidad de movimiento. En otras palabras, te da más por el mismo precio si lo priorizas. El siguiente ítem es espada celeste. Este ítem es bueno si piensas equipar batallas sin fin, cegador de calamidad y cinturón de trueno. Ya que te da 5 de regeneración de mana, 5% de reducción de enfriamiento. Y tiene su pasiva, la cual es que después de haber usado una habilidad, el siguiente ataque básico hará 50 puntos de daño verdadero extra. Es un muy buen ítem para pokear al enemigo. El siguiente ítem se llama tomo de mal. Es el que tienes que priorizar si piensas comprar el tarismán encantado. Antes de comprar el colgante mágico o el libro de sabios, trata de priorizar el tomo de mal. Te va a costar 200 más de oro, pero te da más atributos que el resto. Y en el early, esos pequeños atributos que te dan son muy importantes. Con los ítems físicos, comenzaremos con el martillo de furia. Si piensas comprar la espada de los 7 mares o el golpe de cazador, sí o sí tienes que priorizar este ítem. Te da 35 puntos de ataque físico y este ítem tiene un atributo el cual te da 12 puntos de penetración física. Para el que no sabe qué es la penetración física, es prácticamente ignorar la defensa física del rival. Si por ejemplo el rival tiene 15 puntos de defensa física, cuando lo ataques, 12 puntos serán ignorados. Y solo tendrá 3 puntos de defensa física. Casi todos los héroes al principio tienen de 15 a 20 puntos de defensa física. Es un muy buen ítem a priorizar si vas con héroes que tienen buen daño al principio de la partida. El siguiente ítem es Tomahawk de Ogro. Te da 30 puntos de ataque físico y 230 de vida. Este ítem tiene una pasiva la cual consiste en que cada vez que atacas con un ataque básico, te darán 10% de velocidad de movimiento. Y lo mejor de todo es que no tiene enfriamiento. Siempre y cuando puedas spamear ataques básicos, siempre podrás alcanzar al rival. El siguiente ítem es Mazo de Vampiro. Este ítem te da 8 puntos de ataque físico y 8% de robo de vida. Este ítem es más para ruby, así que si piensas llevar a ruby en la línea de experiencia, te recomiendo comprarte 2 Mazos Vampiro antes de comprarte cualquier bota. Los ítems de defensa son muy importantes si vas a las líneas laterales y sobre todo en solo queue. Ya que si tu equipo no es muy bueno que digamos, estos ítems te darán una chance de sobrevivir, aún así tu equipo no te ayude. Es por eso que si ves que tu equipo no te gankea o el rival te está haciendo focus, es preferible que armes estos ítems para que no mueras. Comenzando por las placas de acero para las piernas, te da 45 puntos de defensa física. Este ítem es muy bueno si vas en la línea de oro y creo que si vas solo queue, es el primer ítem a llevar. Te ayudará por si tu equipo no te gankea y te dará una chance de vivir más. Es muy bueno si piensas llevar dominio de hielo o armadura afilada. Si vas solo queue y vas de tirador, este ítem es sí o sí a llevar. El siguiente ítem es armadura de titán. A diferencia de las placas, este ítem cuesta 200 más de oro. Te da 40 puntos de defensa física, 5 menos puntos que las placas. Pero este ítem tiene una pasiva, la cual es que si eres golpeada por una habilidad, reducirá el ataque físico del rival por 5% durante 2 segundos y se acumula hasta 3 veces. En otras palabras, tendrás 15% de reducción de daño. Este ítem es muy bueno si te enfrentas a un saber o a un yin o a cualquier héroe que tenga que usar habilidades para matarte. Créeme, este ítem cuesta 730 de oro, pero te va a salvar de muchas. Y puedes decidir si lo vendes o equipas la coraza antigua, que es la versión mejorada de este ítem. El siguiente ítem es esencia fundida. Este ítem tienes que priorizar si piensas comprar el yelmo maldito. Te dará 540 de vida y la pasiva que te otorga es que infligirá daño mágico en un 0.8% de la vida máxima del héroe por segundo a los enemigos cercanos. Este daño aumenta 150% contra los minions. En otras palabras, cuando lo equipas, harás daño mágico al rival que esté cerca a ti. Es muy bueno para limpiar los minions por si vas en la línea de experiencia y quieres rotar más rápido. El siguiente ítem es el escudo de hielo negro. Te da 400 de mana, 22 puntos de defensa física y 10% de reducción de enfriamiento. Este ítem es muy bueno para los tanques, ya que las habilidades tienden a tener un enfriamiento un poco largo. Héroes como Atlas, Tigreal, entre otros, son los tanques que deben de llevarlo sí o sí. Y te ayudará a terminar de equipar el dominio de hielo, que es un buen ítem con la antiregeneración de vida. El colgante curativo es otro ítem muy olvidado. Te hará recuperar 4 de vida. No es mucho, pero si vas en la línea de experiencia, es un ítem que te servirá bastante. Cuesta 140 de oro, es muy barato y podrás regenerar vida sin tener que estar regresando a base. La capa de resistencia mágica es otro ítem que nadie valora mucho que digamos. Al principio de la partida, los que más daño hacen son los magos y este ítem te da 18 puntos de defensa mágica. Créeme, te va a salvar de muchas. Y ahora que Joget lo están usando bastante porque recibió el último buff, te sugiero que te compres el lanzamiento prohibido. Es un ítem exclusivo para Joget. Evitará que Joget te arroje con la segunda habilidad. Muy bueno para esos trolls que van en la partida. Estos fueron los ítems más importantes a equiparte primero. Es sugerible que algunos los equipes antes de comprarte las botas, ya que te da una ventaja contra el rival en tu línea. Los demás ítems que no mencioné no son primordiales a equipar. Creo que más fácil no lo pude poner. Hoy día a las 7 de la noche, hora de Perú, haré un directo comenzando con una cuenta nueva, como ya lo había dicho. Y por la encuesta, al parecer empezaremos por la jungla. Solo queue, solamente jungla, hasta gloria mítica. No pienso usar a Fanny o eres difíciles de usar. Usaré los más simples y que la mayoría también pueda usar. Es muy seguro que el directo lo haga por YouTube. Tengo unas cosas pendientes que necesito terminar primero. Recuerda dejar tu like y comentar el video si te gustó o te informó. Si no estás suscrito, no sé qué estés esperando. Que contenido como este habrá un montón. Una vez más, gracias y nos vemos.